Y en su paso la trauda Había una vez una vaca en la quebrada de una guata Como era muy vieja, muy vieja, en su paso la trauda de una oreja Y en la ser que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela Se puso unos zapatos rojos, cuantos de culo y un par de guión Vamos a recoger el rey de la bebé Vamos a ver como es el reino del rey Saben, saben lo que hizo el famoso monobis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!